No puedo seguir huyendo. Tengo que enfrentarme a la verdad y aceptar mi responsabilidad. Solo de esta manera podré recordar. Solo así podré recuperar mi vida. Central Equipo Alpha, sin cambios en su misión. Combatan el estallido bioterrorista mientras avanzan hacia el punto As de Picas. Recibido, preparando despliegue en 8 de tréboles. Iremos hasta As de Picas y daremos con la gente de la U. ¡Cambio! ¡Suscríbete! Central, aquí Echo. Enemigos en el 3 de diamantes. ¡Vamos a atacar! Aquí Central, recibido. Detrás de mí. ¡Suscríbete! 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 ellos. La BSA ha llegado a la zona. Disculpe, ¿podría hacer algún comentario? Disculpe, ¿tiene este incidente alguna relación con la situación en Estados Unidos? ¿La BSA también está implicada allí? Qué panorama. A todos los civiles, quítense de en medio. ¡Pasad! Central, responda. La ruta 4 está llena de civiles y enemigos. ¿Otra alternativa? Hijo de... Equipo Alfa, cambien su rumbo. Pasen de la ruta 4 a la ruta 9. Diríjanse a su destino a través del edificio del 6 de Tréboles. ¡Vamos, güey! ¡Sí! ¡Oh, cómic, güey! Recibido. Central a todos los equipos. Alfa se dirige al As de Espadas. Cuando se hayan reunido con Delta, proseguiremos con la operación según lo previsto. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto no pinta bien. Solicitamos refuerzos inmediatos. Recibido. Central a Charlie. Ayuden a Bravo en el Cuatro de Corazones. Si asesinan a civiles indefensos, seguro que les encantaremos. ¡Estoy en ello! ¡Se está curando solo! ¡Suscríbete! 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 ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Suscríbete! ¡No pinta bien! ¡Moveos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos que poner fin a este desastre Equipo Alpha, avancen siguiendo la ruta 9 Usen los callejones traseros para llegar a las de picas Capitán, ¿podrías llamar a alguien? Todavía intento asimilar lo que estamos viendo Estoy en ello ¿Sabes? Pensaba que estabas un poco excitado Pero parece que sigues en forma Déjate de chachara ¿Estás listo? Recibido Pruebi Prodí Despejad. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vosotros dos, quedaos aquí y asistid a los heridos. Central, equipo alfa. Cuatro de nuestros hombres avanzan por la ruta nueva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es un equipo médico! ¡Suscríbete! 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 de la ONU retenidos están ahí dentro. Procedan a su extracción. ¡Venga! ¡Hemos asistido a una mutación de tipo 5! ¡Ala! Genial. ¡Ala! ¡Central! ¡Aquí Charlie! ¡Nos hemos reagrupado y esperamos órdenes! Las cosas en el 3 de diamante no van demasiado bien. ¡Os necesitan allí! ¡Recibido! ¡No se hace algo! ¡Ah! ¡No se hace algo! ¡No se hace algo! ¡Es que es peor algo! ¡No se hace algo! ¡Es que es keeping incipiente! ¡Vamos! 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 ¡Despejado! Voy a necesitar que me eches una mano. ¡Vuelve a mi posición! Solicitaremos refuerzos a la central. Avanzad hasta el as de picas. Recibido. ¿De dónde diablos salen sin parar? Pierce, ¿puedes cubrirme? ¡Vamos! 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 ¡Pamón! ¡Vamos! 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 desde el cuatro de corazones. Ayuda en ruta. ¡A la! ¡Ayuda! ¡A la! ¡Ayuda! ¡A la! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Dónde están esos refuerzos? ¡Eh, tíos! ¿Os alegráis de vernos? ¡Equipo Bravo, seguros fuera! ¡No dejéis a un solo jabón en pie! ¡Ah, por fin! ¡Elegid vuestros objetivos y acabemos con esto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Siento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue me! 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 ¡Sigue! ¡Sigue me! ¡Sigue! 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 No, no, no. Capitán. Fin.